no se tenían los resultados, bueno, hoy se conocieron los resultados y dieron negativo y esto le da tranquilidad no solo a los empleados también, sino a la gente que iba a comprar a ese supermercado Exacto, por todo esto que se había generado, ¿no? Este envío de audios que se hizo viral y que generó preocupación por parte de todos Obviamente, y ya estamos en contacto con Carlos Orso, que es el representante de los empleados de comercio de Villa Carlos Paz Carlos, bienvenido, un gusto tenerte Hola, ¿qué tal? El gusto es mío, Marcelo, Sofía, un abrazo a la distancia, para hoy, bueno, para todos los amigos televidentes Abrazos virtuales ahora, ¿viste, Carlos? Exacto, señor Bueno, contanos un poquito cómo se vivió esta movida de lo que sucedió en este supermercado de Villa Carlos Paz donde estaban verdaderamente todos los empleados muy alterados, asustados y alterados, ¿no? Sí, mira, van a hacer un reconto de todo lo que ha estado sucediendo La verdad que ha sido desde el día sábado, próximo pasado, hasta ahora, hasta la mañana de hoy inclusive muy, muy movida, ¿no? Es decir, más que si tuviera una oficina y a veces más difícil porque, bueno, estamos con el teléfono, uno con otro, mandando, llevando a la voz, venía acá y así, ¿no? Bueno, te cuento que los supermercados estuvimos haciendo una movida intensa todos estos días por diferentes cuestiones, por ver la seguridad, si están trabajando como corresponden Claro Bueno, la verdad que un supermercado de una cadena distribuidora del país está muy bien y los otros nos hicieron renegar un poco Sí El supermercado, buen día, tuvimos un problema a la mañana del día domingo porque a partir justamente de ese domingo que se había cambiado el horario se tenía que entrar a funcionar desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas en horario corrido El super dividió los horarios, pero ya a las 10 de la mañana ya habíamos solucionado ese problema Es decir, que hemos estado permanentemente Y puntualmente con el supermercado de Serra por audio y cosas de los chicos Nosotros íbamos casi todos los días a los supermercados de Serra Y, bueno, vimos que empezaron a aparecer los elementos de seguridad a partir del día lunes Pero no obstante esto, nosotros nos fuimos justamente de Avenida Cárcano que es el lugar donde trabaja la persona que tuvo este inconveniente, digamos así, de salud Y no teníamos ninguna novedad al respecto Pero sí que estábamos viendo todo el tema de seguridad Y la preocupación de los chicos en ese momento, ¿cuál era? Que la gente ingresa al super en forma masiva y no como tiene que ser ordenada Es decir, adentro tiene que haber 15 personas o 20 de acuerdo a la superficie que tenga cada supermercado Y el guardia de seguridad tiene que hacer entrar de a uno ¿Cuál es el problema? Los chicos peleándose con la gente, digo los chicos, los empleados Los guardias también, todo el mundo quiere estar adentro rápido, salir y venir Y, bueno, eso ocasionaba muchos problemas Lo cual nosotros ya a partir de las 20 horas aproximadamente en ese mismo día Empezó por las redes sociales el rumor que ustedes saben Y, bueno, nos entraron a llamar también los chicos para decirnos Nos movilizamos rápidamente Pero a quién corresponde Estuvimos en contacto con el comité de crisis Ellos nos dijeron que, bueno, que la chica estaba pendiente de estudio Que se la había hecho en estudio porque estaba pendiente Pero no significaba que tenía o no coronavirus Claro, no era seguro Aparte que nos dieron una tranquilidad también Porque, bueno, como lo habían entendido y lo habían visto Pero como hoy todo no es seguro, hay que estar atento, ¿no es cierto? Totalmente Y, bueno, nosotros tratamos de tranquilizar a toda la gente Porque se nos armó un revuelo en todos los supermercados, imagínate No solamente en becerra Y, bueno, como a las 9 de la mañana pusimos contacto con el intendente Daniel Gómez Coordinamos una serie de medidas Bueno, se pasó el caso a la fiscalía Pero, mientras tanto, nosotros sí hablamos con la gente del supermercado de Serra Mejor dicho, me habló el hijo del dueño Que, la verdad, que estaba muy asustado y preocupado Y es la primera vez que en 12 años hablo con él Con eso les quiero decir todo Claro Un supermercado que me ha hecho renegar mucho durante todo este tiempo Pero, bueno, yo le pedí que mande acá a Carlos Paz Una delegación de gente que venga a solucionar los problemas Y a controlar si efectivamente están o no están Todas las medidas de seguridad que ellos habían implementado Y especialmente con los guardias Así que trajeron nuevos guardias, todos ellos vinieron a hablar Y con eso se encontraron al mediodía Que justo llega también la fiscalía Y, bueno, se labraron un acta Se tomó conocimiento de lo que ahí en el supermercado ocurría Y, bueno, y en la mañana de hoy, con la satisfacción Yo tempranito, ya a las 7 de la mañana Tenía los resultados No les podía decir nada Pero tenía que aguardar que salga oficialmente Pero, bueno, la tranquilidad personal Y la satisfacción de haber hecho y cumplido, ¿no? Así que yo le agradezco a la gente que me dice Que, bueno, rápidamente le mandó los análisis Y cómo había salido No dije nada a ningún medio, ni a nadie Y me lo guardé Y esperé que oficialmente salga la comunicación Así que, pero todo bien Porque esta chica solamente se había retirado Como decía yo, que había que tener tranquilidad Con una carpeta médica por fiebre Y había que ver por qué era la fiebre Claro, claro Hay muchas posibilidades Es una época también, esta es una época de anginas también, ¿eh? Así que eso es... Seguro Hay que tener cuidado Seguro, seguro Seguro Aparte, ustedes vieron el tiempo como está Claro Los cambios de clima, por supuesto Hoy sale sol Tuvimos temperatura de treinta y pico grados la semana anterior Es decir que Un clima bastante embromado para la época, ¿no es cierto? Pero bueno, chicos Tiene toda esta novela, digamos así Un final feliz Que deja, deja un concepto Sí Que debemos estar preocupados Como siempre digo yo Y como dice mucha gente Pero no podemos crear un caos Exacto Con una noticia Claro, hay que tener mucho cuidado Que nosotros... Y con las redes sociales Sí, nosotros nos enteramos Ni bien ni nos enteramos Tuvimos mucha precaución Porque era un tema muy delicado Que si era cierto Imagínate, Carlos Que iba a ser un caos la ciudad ¿No? Con el susto que hubiese generado Por supuesto Entonces, yo tenía la tranquilidad Sí De que los médicos me aseguraban Y me daban esa tranquilidad Porque es lógico A ver, si yo soy médico Me queda una persona así Lo que voy a hacer inmediatamente Al igual con el protocolo Y al supermercado cerrar todo También es entendible Carlos, también es entendible Que los compañeros estén asustados Pero no solo de este supermercado Nosotros ahora últimamente Todos Exacto Yo tuve reclamos Todos los días tenemos reclamos No sabes lo que son Nuestros teléfonos Nuestras redes sociales La gente todo el día nos habla Pero había tenido reclamos De otro supermercado Del supermercado extranjero De acá de Carlos Paz De capitales extranjeros Donde decían que no había Los recaudos necesarios Sé que ahora sí están Vemos algunas fotos también Bueno, acá estamos viendo Fotos del disco Que vos nos envías Claro, pero que también Al principio no había No se habían tomado Los recaudos necesarios Claro, eso pasó El primer día El viernes Claro Mira, no te cuento Yo estuve en Buenos Aires Hace 15 días Hoy hace 17 días Que estuve en Buenos Aires Ajá ¿Sí? Y hace justamente 17, 18 días Que regresé a Buenos Aires Y medio que me tuve Que poner en cuarentena Encerrado solamente En mi oficina Y acá en mi casa Venía, me cambiaba Tenía todo Y bueno, mi señora Tenía los actos Porque estuve en Buenos Aires Porque lo que yo vivía En Buenos Aires, chicos No lo había visto Nunca acá en Carnopá Ni en Córdoba No existía Hasta que el presidente Habló Que dio las órdenes Acá estábamos Con otro país Exacto Y entonces La preocupación fue grande Mandé inmediatamente Estando en Buenos Aires Todo el protocolo Que me habían dado ya Que después fue Que se empezó a distribuir Y bueno En nuestra oficina En nuestros consultorios En la farmacia Todos empezaron a adaptar Las medidas que correspondían Le empezamos a decir A la gente Que tuviera cuidado Claro Y todo lo demás Que bueno En Buenos Aires Fíjate Se empezó a cumplir con eso Y había gente Que iba ahí A la obra social Y decía Sí, mirando ustedes Este M ¿No? Se entiende como diciendo No le tiene la punta A esto No, no La locura Sí, sí Me entendé Hacía una cosa de loco Pero bueno Que se ha entendido También desde La patronal Que entiende Que hay que cuidar No solo al cliente Sino también A su empleado A su empleado Sí, sí Esto Nosotros vamos a recalcar Esto, Marcelo Porque las redes sociales Dicen y hablan Y cualquier cosa Pero fíjate Justamente esa foto Que ahí tienen ustedes Son fotos de los chicos Que están elaborando Máscaras Ellos mismos Ah, qué Porque no se consigue nada Claro, claro Entonces hay otro elemento De seguridad Para tener más control Todavía Ahí están haciendo Una máscara No sé si tienen La posibilidad de verla Sí, sí Fotos que bueno Los chicos están trabajando Con todo eso Habrán advertido también En el sistema de limpieza Que tienen No, la verdad Que muy bien Muy, muy bien Muy bien, Carlos Muy bien también ustedes Como el Centro de Empleados De Comercio También, ¿no? Destacar su labor Sí, nos pusimos Nos pusimos Pusimos el pecho a esto Porque entendemos Que los únicos Que están trabajando No los únicos Ahí Aparte de la salud Todo eso, ¿no? Y de la farmacia Hay que cuidar a todos Son los empleados Totalmente Son los empleados de comercio Totalmente Entonces Le están poniendo el pecho A esto Estamos haciendo justamente Un video Con las imágenes De todos los chicos Trabajando Buenísimo En el super Bien Y va a salir mañana Seguramente Un poco Un homenaje a estos chicos Que la gente va Los trata mal Un montón de cosas Porque están apurados Por conseguir mercadería ¿Entendés? Todo esto que decía yo Que es lo que pasó En estos días No digo toda la gente Hay gente que va Que trata muy bien Al empleado Porque sabe Entonces le pedimos Que estén tranquilos todos Y por eso Nosotros nos pusimos El pecho en esto Pero no andamos Mostrando, ¿no? Ni diciendo a la prensa Acá estamos No nos sacamos fotos No nos sacamos Es un trabajo en silencio Que venimos haciendo Y que se nos complicó Un poco El último día Sé que la gente Decía de todo Pero nosotros Estábamos actuando Ya de antemano Con todo esto Así que Siempre tenemos La información Y mantenemos Tratamos de mantenerla Un tanto en secreto Hasta tanto se confirman Para no crear Falsas expectativas Eso es lo que pasa Que la gente Tiene que comprender También todas esas cosas Muy bien Muchas gracias Carlos Por la comunicación Gracias a ustedes Gracias Sofi Gracias a Marce A ustedes también Porque andan trabajando Están en la calle Así que Un abrazo grande A cuidarse mucho Y siempre a disposición Un abrazo grande A todos los amigos Del canal De Camas Paz Muy bien Muchas gracias Carlos Hoy escuchamos Entonces a Carlos Orso Secretario Del Centro de Empleados De Comercio De Villa Carlos Paz Marcelo Gran trabajo Muy bien Gran trabajo Gran trabajo Es importante entender De lo que vienen haciendo Porque nos A todos Nos preocupan Nos preocupan Y aquellos que Hay mucha gente Que tiene sus hijos Sus esposos Trabajando Trabajando ahí Y la verdad que Mucha gente asustada Yo cuando publiqué Esta mañana La información La gente Todas contentos De que no había Que esa chica Había dado negativo Que no había dado Descartado Muy bien Bueno Marcelo Vamos a la pausa Hacemos pausa Hacemos pausa Y ya tenemos más información Hay muchísima información Es muy dinámico esto Así que ya venimos Hacemos pausa